Hola, soy Alejandro Tornos, soy joyero artesano de la FEDAC. Este es mi taller donde realizo todas mis ideas y mis trabajos. Si me dedicáis unos minutos, os enseñaré cómo realizo paso por paso uno de mis trabajos. Lo primero es preparar la plata para su procesado. Para ello añadiremos un 5% de cobre puro o electrolítico por cada 100 gramos de plata pura, en este caso granalla. Ahora fundiremos a una temperatura de unos 1200-1300 grados, aleando bien los dos materiales. Una vez bien diluidos, lo vaciaremos en una lingotera o chapera para su posterior laminado. En este paso, ayudados con la laminadora, cogeremos el lingote y lo iremos estirando y dejando al grosor que estamos buscando. Ahora, con el ordenador, diseñaremos la pieza, buscando el equilibrio del conjunto. Imprimiremos la página y una vez recortada, la pegaremos en la placa de plata anteriormente elaborada. Con la ayuda de un taladro, haremos los agujeros para posteriormente, con las ceguetas, recortarlos. Lo mismo por el contorno. En esta parte, hay que ser muy cuidadosos, porque depende de ello el resultado final. En esta parte, toca soldar la tapa trasera, teniendo mucho cuidado en que la soldadura corra homogénea por todos lados. Ahora, recortaremos todo el sobrante y limaremos bien todos los cantos que queden lo más rectos posible. En este caso, le daremos curva a la pieza. Ahora, toca soldar el anillo. Una vez soldado, y ayudándonos de nuevo otra vez con el astro y el mazo, le daremos todos los pisos hasta conseguir que quede completamente redondo. ¡Suscríbete! 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 Y ya está! ¡Suscríbete! 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 tenemos que ser muy cuidadosos. Un buen trabajo, con un mal pulido y se nos irá todo al traste. Ahora, colocaremos la resina. Dependiendo del diseño, iremos añadiendo los colores correspondientes a cada modelo. Este es el resultado final. Si te gusta, te invito a que veas el resto de mis trabajos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!